¡Hola persianos y persianas! ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, sí, bienvenidos a Rock Galaxy Y bueno, me ha costado, ¿eh? Me ha costado una mañana en tela que pudiera yo grabar a este juego Esperamos que no haya ningún bug, tanto visual como en el juego Ni que YouTube venga y diga, pues no puedes subirlo porque tiene copyright, ¿vale? Menos gilipolladas, ¿de acuerdo? Digamos que si esto se sube y ya ha pasado ya una semana y no ha pasado nada Bueno, pues felicidades, jeje, pa' mí, ¿no? Y si no, pues nada, pues hay que cancelarla Estoy hasta los cojones de cancelar a cada 2x3 porque si sigo subiendo me dan lo mismo y ya no aguanto más No tonterías, y cuidado que no se atacan Ahí va, ya, ¿con qué? Vale Lleva bastante tiempo sin jugar a este juego, pero os digo una cosa El volumen está súper fuerte ¿Qué hago la puta? Porque claro, el volumen está fuerte y está de una manera de que vosotros... Es que claro, es distinto El volumen que obtengo yo, digamos que recibo yo del ordenador Es distinto al que grabo, ¿vale? Porque al que grabo puedo manipular el volumen Es decir, vale, a ver, mi micro siempre está al tope, por cierto Si alguna vez lo habéis preguntado Y el volumen de los demás juegos está bajo, ¿vale? A lo mejor esto se escucha muy bajo y lo otro... A lo mejor me escucha gritar, por ejemplo, ¿no? Que es muy posible A ver Ha cambiado de objetivo No sé, no, por favor El que tengo detrás Joder Tostado, ¿eh? Tricuración Ostia, ¿cuál es el loon? Aquí, vale Claro, como no tengo mando de PlayStation 2 Es lo que hay Es lo que hay, punto Da galada No, total Ah, que esto no hace daño Ala De verdad, que asco me da la pistola esta... Eh, por cierto, voy a poner en camino Vale, sí Que asco me da la pistola esta de... Joder, de... De quitar el escudo, ¿no? Vale, sí, da jugabilidad Da mil historias Pero, espérate ¿Viene por ahí el tren? No Esta pía... Son unas pías O sea, pueden ir... Joder, me coge A ver Ah, bueno Estos son fáciles Los perros viajeros estos Bueno Ya os digo Eh... Espero que no me salte nada de YouTube Diciendo tonterías ¿No ves que no hago daño con... No me salte nada de YouTube Diciendo tonterías Y el volumen del juego Tanto... Bueno ¿Qué es eso? Que joder Claro Yo lo escucho así tal cual Pero si ahora mismo cojo El emulador Obviamente Porque no tengo capturador Lo estoy haciendo desde el ordenador Y este juego Me lo sé de memoria Porque me encantó En su tiempo Eh... Sinceramente Eh... Joder Si lo cambio ahora Pues... Escucharías menos Escucharías más Etc, etc, etc Hay un montón de problemas Hostia, un cartel No me acuerdo De estos carteles Que decían Estación sur de Mina Mina, bueno Tienes que decir en inglés Para... Hostia Voy por aquí Espérate, voy por aquí Ya corto camino La puta de este juego Que te encuentras cagado por tres enemigos Hombre rana Oh, qué bueno tú A ver si es verdad Que miro bastante bien el juego Con bastante determinación El sistema de combate Está muy bien Está... Bueno, me ha gustado Desde que lo jugué, ¿no? Desde el principio Que lo jugué Madre mía Nivel 32 Nunca antes había llegado A este nivel aquí Pero bueno Eh... Está muy bien Y el tema visual No hay que quejarse El tema de... Mira, la época de vestuos Desde 2007 Me parece este juego Está bastante bien No se daña los ojos Ni tampoco a las imágenes Eh... Tened en cuenta que es un juego Asiático, ¿no? O sea, viene en Japón, ¿no? Digo yo Level 5 Eh... Y bueno Me ha gustado bastante La verdad Las animaciones están muy bien El tema de... Obtener nuevas habilidades Con objetos No por nivel Sino por objetos Que eso es una cosa rarísima Que con la vez La primera vez que la vi yo Me quedo un poquito flipando Vence a todos los enemigos En menos de 25 segundos Vale, pues La habilidades Eh... Viento y desierto No sé Me gustó bastante Ala Toma por culo Y ya está Si está chetado Está chetado La verdad es que es aquí No Es más adelante Vamos a guardar Vamos a guardar Y seguramente aparecerán imágenes Y como la nueva normativa de YouTube Dice de que no puedes Eh... Publicar Vídeo O sea No puedes Enseñar Cinemáticas ¿Vale? Si es un gameplay No he comentado Te diré que he comentado Ya bastante Digo yo No me tiene que sacar Ninguna cinemática Pero ya ves tú Esto es Eh... Esto de aquí Esperate Esto es una receta ¿No? Eh... Lo que pasa Que no sé por qué Ah, no Mira Se la he quitado Vale Perfecto Hay más recetas Por dentro del mundo Para la fábrica Que ya vimos El mundo Escribe en torno Vale Yo lo que necesito Son las tarjetas Estas Para entrar Ahí está La tarjeta de mina A ver Oh No tiene licencia platino ¿Y esto qué es? Ah, vale La CPU Que no es de nadie Programino antiguo Uno Que necesita todo el mundo Eh... Bueno, es de mí Que voy a comprarme el exiles Coño No tengo ninguno Voy a comprarme Los cinco que hay Resolución No tengo resolución Tengo que tener resolución Ah, amigo Me decía yo Si está en rojo Si se pone en rojo Es que Vamos a poner unos cinco de estos Por cinco de estos Triculación Que he gastado antes He gastado bastante Durante el juego Vamos a ponernos quince Vale, bien Por cinco de estos Tengo que tener un montón Ya Máximo tres Bueno Máximo que puedo comprar Son tres Y ahí tengo un 99 O sea, ya ves tú Esto Pero camino antiguo Es que no sé Qué personajes Les va bien ahora A ver No Revelación Revelación ¿Lo veis? Va mediante objetos Es una puta pasada Vale, este tiene pergamino antiguo El otro Ya lo sé Va a buscar el pergamino antiguo Aquí Mira, ya está Ya sé dónde está el pergamino antiguo Estos tres bloquecitos Son del pergamino antiguo Porque es que el pergamino antiguo Son títas Lo que se dice Pergamino Vale Y este también El que busca más Aquí están Vale, aquí no llego Ni flipando ¿Tú qué? A ti te puse un pergamino antiguo, ¿no? Mira, aquí está Nivel uno Nivel uno A ti no te puse nada Tengo que revisar los personajes Un montón Ah, bueno Termine de grabar Coge los personajes Y... Uf Ah, mira, este ¿Vale por dónde? ¿Hago así? ¿Hago así? ¡Wow! Ha aprendido el poder de impacto Y cada pum Ah, si tengo pergamino antiguo ¿Cuántos tengo? ¡Buah! Tengo tres Suficientes Vale, pues ya tenemos uno Que ha aprendido el pergamino antiguo Entre comillas Pechotes ¿Tú qué tienes? Lilicam Nada Y volvemos a este Este no tiene nada Ah, no, no Sí Ah, no, sí, sí, sí Sí que tiene Sí que tiene Por cierto, ¿esto qué coño es? Ah, joder No me acordaba Madre mía ¿Esto cómo se consigue? Madre mía No me acuerdo de todo Tengo que mirar a los personajes Hacer Miri un estereo Vamos a salir fuera Pero no antes de coger los cofres Tiene una trampa Ah, desactivar la trampa bomba Oh Ah, he perdido dinero Ya ves tú Con lo que tengo Oh, walkie-talkie Creo que eso es necesario Para alguna receta o algo Aquí tenemos Oh, que ruido de energía Guay Vamos a salir fuera Que aparecen imágenes Obviamente Y con la no... Hola No me gusta hablar Tantas imágenes Pero hay que joderse Si no me salta El copyright ¿Cómo que nada es sospechosa? Es un barco volador Pelea, pelea Por un perro Es que eres un perro Pues lárgate ya Te voy a meter una paliza Te voy a meter una paliza ¿Quieres una galleta? ¿Quieres una galleta? Es que lo que hay Es que como me salte Mira, como me salte Por hacer esta gilipollez Es que me gusta hablar Durante las cinemáticas Es una putada Pero claro La gente es gilipollas Y hace tonterías A ver La paliza te la he metido yo Ala No hagan nada Tranquila No hagan nada Estos son facilísimos de vencer Fuera Normalmente estamos quietos No nos podemos mover Ay, mía Nivel 33 Que bien Que cabrón ¿No te entiendes? No te entiendes El militar No necesita No necesitan Soldados como nosotros Ya más ¡Muera! Cuidado tu mano, Digo Payback es una mierda ¡Muera! Digo Se ha cambiado Al ejército Se quiere mover de ahí ¡Oh! Que bueno Sherlock Pero Lungardi Se ha cambiado No hay lugar para nosotros Ahora No sé por qué No puedes conseguirlo En tu cabeza, Gale En la época Compartiendo con ti Para ser Top Dog Como el poder Se ha caído No quiere irse al ejército Quiere irse de pelingues Por el espacio ¡Oh no! ¿Party? Esa tía está loca Desde un principio ¡Oh no! ¡Vamos, Digo! ¡Vamos! Espero que estés bien Angela ¡Venga, busca! Busca, busca, busca el bar ¡Hostias! Yo gilipollas Y va yo andando Si podías de transportarme desde aquí Eran compañeros Y ya Ya ves No sé para qué lo digo Si de verdad veis esto Digo yo Ahí va No funciona Si estáis viendo el capítulo número 10 Digo yo que habéis visto los otros 9 Así que más o menos lo tendríais que saber Ahora sigue avanzando ¿Lo ves como no me gusta hablar durante las cinemáticas? Prefiero verlas Prefiero estar aquí tranquilo Y no hablar Como me salgo De este YouTube Es que borro directamente el vídeo No quiero ni Ni reclamar Ni mierdas No quiero hacer nada ¡Teletransporte! Y ya está ¿Has visto que sencillo y fácil Y para todas las familias es esto? Y yo he tenido que combatir ¿Por qué? Porque soy súper guay Y súper listo Ah, la imagen es Bueno, un montón el mundo en sí Está bastante bien Oh, un incendio Por Dios Joder con el bar Sí que tiene plantas Ah, ahí está ¿Cómo que eso creo? Mira pechotes Es la historia ahora Ah, sé que era tu Una y solo Estaba Ángela No fui allí Para estar Estaba Para el perro No este Sino el de la vida real Quiet 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 Bash Digo Bash Jaja Oh, imágenes del pasado Buah, que ha dado duty Por Dios ¿Qué? Espera Son civilios ¿Qué dices? Los enemigos Deben ser fuerzas especiales En disqueño Oh Hemos instalado Esto es un barco de civilios ¿Por qué? ¿Cómo podría suceder? Si es que la historia es la puta hostia Es que fíjate Y en teoría ahí perdió el brazo Lo que pasa es que los moderadores y demás Dijo No vamos a ponerlo Porque si no ¿Para qué? Hacemos esto Que está tumbando el suelo Y ya está Así no tienen que moderar otra vez el personaje Jaja Si que ya sabéis Atacar a una nave civil Por el error En teoría Pero el ejército siempre es así Mira, eso te hace unas hostias Alguien quiere matar y superior a no sé qué Pues lo matamos Y en teoría Y haces Hacemos lo que sea Y haces lo que sea Que hay que hacer Para escalar nuestras batallas ¿Qué horrible? Lamentamos nuestra confianza Como soldados Lo típico, ¿no? Ahora es asiático que dice el nombre del que está sufriendo ahora. ¡Vamos, ustedes dos! ¡Suscríbete al minuto! ¿Pero qué dices? ¿Cómo llego ya hasta ahí? ¿Somos locos? No me acuerdo ya que esto se va a dar tan largo. A ver si podemos coger un tren y ir tranquilamente, porque si no... ¡Madre mía! Por aquí no pasan trenes. Bueno, sí que pasan, pero he esperado un tren. He esperado bastante. Vamos a seguir para adelante, vamos a continuar por donde hemos venido. ¡Hostia! Lo mismo que os digo que es una gilipollez esto de hablar durante las cinemáticas. He que no habéis disfrutado tanto como los otros capítulos, pues me jode bastante. ¡Aló! ¡Aló! ¡Olé! Esto fuera. Va de battle. Osea, voy a ir por aquí para cortar un poquito. Ahora para que me viene el tren de cara y digo... ¡Ay, qué mierda! No, creo que el tren va en la otra dirección. Si la estación está a la derecha, recuerdo que está aquí a la derecha. No, está bien el fondo, ya la veremos ahora. ¡Perro callejero! ¡Ten hijo a ti! Esta es donde me gusta, tío, no hace daño. ¡Hala! Bueno, aquí hace daño a distancia. Como ahora, ¿dónde está...? Que no, vamos a responder a... ¡Joder, está ahí! ¡Ay! ¿Alguien ha sufrido daño? Yo, por Dios mío. Dios que... No puede haber un sistema de que si no te cae más, descartarlo directamente. No me tienes que obtenerlo. Bueno, ponéis... La estación si está a la derecha... El tren viene de ahí. Es una cosa que vi, que observé. Y que aprecié. Sí, he visto un cofre aquí arriba. Vamos a cogerlo. Otro cofre ahí. Ah no, sí, ya lo había cogido. ¡Oh! Víldoras de sigilo. ¿Qué harán? ¡Dios mío! ¿Qué harán? ¡Zombie! Ya ves tú. Una puta pasada. Estás por aquí en la ciudad tranquilamente y te parece una banda de zombies y te quedas... ¡Hostia! El nuevo thriller de Mackie Jackson. ¡Hala! Ya ves tú, qué nuevo. Si no hay nuevo. Si solamente hay uno. Pero bueno. ¡Oh! Esta espada ya la tengo dominada. Me parece que tiene distintas armas especiales cada uno. Una arma específica. No me acuerdo muy bien. Vale. Ok. Eh... ¡Ah! Ya me acuerdo, tú. Si no había ni objeto, vale. ¡Vale, Majo! A ver. Ah, esto se pasa rápido. El nivel que tengo se pasa rapidísimo. Espegas. Ganas el desafío. Obviamente. ¿Tienes algún problema conmigo? Tan tan... ¿Ves cómo ponen dominada la espada que tengo yo ahora? Porque ya he aprendido todo lo que tenía que aprender en esa espada. No tengo nada más que aprender. Pero obviamente no me voy a cambiar de espada porque las demás son una mierda. Y esta es la mejor que tengo hasta ahora. Voy a decir la mejor de todo el juego porque hay espadas y espadas. Y me da miedo decirlo porque a lo mejor me viene alguno de cualquier otro sitio que sepa más de este juego que yo. Cosa que... No dudo. Pero me daría un poquito de rabia. Porque este, digamos, es mi juego. Es mi... Mi pilar. Aparte de la saga de Kingdom Hearts. Ahí está. ¿Qué es esto? Tiene más de RPG que acción como Kingdom Hearts. Kingdom Hearts solo tienes que subir tu nivel y ya está. Vas aprendiendo poco a poco las habilidades. Tú solo. No tiene mucho. Espero que sea por aquí y no estoy haciendo la tontería. Pum. Deja a... Ah, sí. A las minas. Claro, como ponía el curso... Como ponía la flecha. Está de igual. Esto, señores, es un pre-render... Bueno, es una imagen renderizada y el objeto que se mueve. Ya está. No tiene más. Y eso que te ocupas. Nada. Y encima si lo haces vídeo. Y ese vídeo lo comprimos... Bueno, mil historias, ¿no? Vamos a utilizar las escaleras. Fíjate. En este mundo... Esto está al revés. Lo de abajo a la... A la izquierda y lo de arriba a la derecha. Ya aquí está al revés. Es que más tenía... Ya. Oh. Madre mía. Esto rompe la cabeza mucho. Lapis Lazuri. Hostia, pero si esto se encuentra en Minecraft nada más. Podemos lidiar con el resto después. Vale. Vamos esto y aquí que tienen... Rubí. Todo es una pasada. Todos estos son... Modelos mismos. Es que todo es igual. Oh, la mina. Mina. Cantera. Sufrí bastante aquí, la verdad. Y bueno, ya llevamos bastante tiempo dándole caña al mono. Y bueno, que sí, que nos vamos ya. Señores, que esto es lo que hay. Y nada, ahora seguramente miraré una historia. A ver si puedo optimizar el tema del tiempo para... No tardar tanto en grabar un capítulo, me refiero. No el tiempo de grabación, sino el tiempo de preparar la grabación. Porque si no pilla bien el programa que utilizo yo, no grabo. Grabe en negro. Y como que la gente no le gusta ver en negro, ¿no? Y escuchar ese dedo. ¡Ah, mira! Vale. Vale. Y ya está. Bonita espada, la verdad. Me gusta mucho. Y nada, pues eso. Que en el siguiente capítulo nos vamos a la mina. A ver qué encontramos. Y nada. ¿Os gusta el perrito? ¿Eh? Es una pasada el perrito este. Me encanta. Es uno de los personajes favoritos que tengo de aquí. Bueno, chavales. Que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.